Ropa interior, microondas, bicicletas, urnas, sillas de ruedas, carritos de super, celulares y mochilas, entre otros objetos, son olvidados a diario en las estaciones del metro entre los pasillos y asientos de los vagones. Estos objetos se almacenan en la Oficina de Objetos Extraviados del Sistema de Transporte Colectivo Metro, STC, en la estación candelaria de la línea 4 que corre de Martín Carrera a Santa Anita. Prótesis carritos de supermercado, urnas con cenizas, una televisión, sillas de ruedas, bicicletas y un horno de microondas son de los objetos por su tamaño, más extraños que se han olvidado dentro de las instalaciones del metro. Van por modificar 100 cruceros en la capital Donovan Alvarado, jefe de la Oficina de Objetos Extraviados del Sistema de Transporte Colectivo, con 7 años de servicio en dicha área, platicó para la prensa sobre los objetos olvidados y la satisfacción que recibe al entregarlos a sus propietarios, a pesar de que sólo alrededor de 8 de cada 10 objetos no son reclamados. Inicialmente la oficina, creada en 1980, operaba en la estación Pino Suárez pero desde el año de 1996 se trasladó a la estación Candelaria de la línea 4. Lo perdido dos urnas con cenizas. En el interior han sido de los objetos más extraños que han llegado hasta sus manos, mismas que también ha entregado a los familiares. Una de ellas pertenecía a una joven pareja que, al mudarse, fue olvidada bajo un asiento del metro Hidalgo de la línea 2 y que el personal de limpieza entregó a la oficina, cuando acreditaron que les pertenecía se les entregó, dijo Alvarado. La otra urna también fue entregada al cumplir los protocolos requeridos, cuyos los familiares acudieron por ella al enterarse, gracias a la difusión que se hace en diversos medios de comunicación. Las bicicletas de prepago, así como el denominado patín del diablo o patinete, bajo la misma modalidad de prepago, es lo que, últimamente ha llegado a su bodega, pero ¿cómo es que llegan a las instalaciones del metro? Tenemos una reglamentación que, señala que no se pueden obstruir las entradas y salidas de las instalaciones y al desconocer eso los usuarios, dejan. Hay objetos que obstruyen la movilidad con facilidad y por temas de logística y seguridad se despeja y se recogen. Explicó, lo mismo ha ocurrido con los carritos de super y otros objetos que se quedan en las entradas de las estaciones y tienen que ser retirados por seguridad. Con las pertenencias no reclamadas en ese periodo y que se encuentren en buen estado, se hacen donaciones a albergues y asilos. En el caso de las credenciales como licencias, INE o de banco se regresan a las instituciones que las emitieron mediante un procedimiento y, en el caso de lo eléctrico se lleva al reciclatrón, expuso Alvarado. Es una labor titánica, incluso buscamos por medio de las redes, finalizó.